Quería decirle que a mí me honra mucho la decisión del gobernador de enviarme a representarlo porque no solamente eso es mucho para cualquier funcionario, sino que como decía Juan, a mí me tocó ser parte de la comisión asesora, las leyes, cuando crea el municipio, pasó con Pozo Azul, pasó también con Salto Encantado y con Fracrán, se designa una comisión asesora y a mí me tocó presidir esta como las anteriores también, y vi crecer este municipio desde el principio. Desde las primeras reuniones que teníamos con la comisión, en realidad era un foro de seguridad al frente del negro Durán, que lastimosamente no pudo ver cristalizado ese esfuerzo que recién se decía acá, pero fui parte de acompañar, no decisoria, porque no voy a atribuirme esa posibilidad, pero sí el haber visto cómo se diagramó la dimensión, lo que iba a abarcar, el proceso de aprobación de la ley, y después también acompañar el proceso de venir a abrir las puertas ya con la visión de que esto era un municipio independiente, con toda la ansiedad, pero con la incertidumbre también de ver cómo llevar adelante una infinidad de necesidades que había y que seguramente siguen habiendo como todo municipio que recién se forman. Pero con una determinación, muchas, muchas no eran certezas, pero una sí, la determinación de que esto iba a funcionar. Y eso es lo que está pasando. Hablábamos recién con Juan, antes de iniciar el acto, lo difícil que resulta arrancar de cero. Claro que sí, parece sencillo, pero eso no es así. Se necesita permanentemente el acompañamiento de las localidades vecinas, en este caso la decisión fue básicamente de San Vicente. Trabajar la normativa, la emisión de datos, la migración de todos los datos, comprar los primeros escritorios, las citas, las computadoras, fue todo realmente un desafío. Nosotros nos preguntamos, cuando festejamos los aniversarios, pareciera ser que es algo automático, venimos y festejamos porque es aniversario. La pregunta es qué es lo que estamos celebrando. Y dice el gobernador que lo que celebramos es, de alguna manera, honrar a los pioneros que acá en Fracrán es de muy larga data, porque estamos hablando de dos años de municipio, pero estamos hablando de muchísimos años porque ya Fracrán estaba en la época de los bandos gigantes, estaba hablando del 1600. Quiere decir que estamos hablando de que los pobladores y primeros pioneros, si se quiere, y tomando pioneros como residentes, dentro de ellos, por supuesto, las comunidades en viaje, fueron las primeras que estuvieron acá haciéndole frente y las que sufrían el ataque de los bandos gigantes, eran las comunidades. Esos primeros habitantes que se misturaron después con los criollos, no con pocas adversidades, con muchos enfrentamientos, pero que supieron entenderse con el tiempo y nos dejan hoy el legado del entendimiento y de la tolerancia, de la tolerancia, que es algo que falta mucho hoy. Hoy, hoy estamos siendo, la sociedad está siendo víctima de la intolerancia, así que tenemos que recastar como parte de la historia eso. Y más allá de reconocer a los pioneros y a los hacedores, como Nego Durán, festejamos la creación de la ley, pero hay algo más importante que venimos a hacer hoy acá, que es a renovar el compromiso y a mirarnos a los ojos nosotros mismos, porque la comunidad es hoy, esta es la comunidad de Fracán, lo que estamos hoy acá. Las instituciones, tendemos a creer que las instituciones van a funcionar absolutamente solas, pero no, las instituciones son sus personas en un momento histórico y esto es Fracán hoy. Y desde el gobierno provincial queremos decirle que nos sentimos orgullosos de lo que están haciendo acá y que no solamente forman parte de Fracán, sino una familia mucho más amplia, que es la familia misionera.